En el año 98, ahí nos encontramos en la facultad, fuimos amigos, compañeros, después terminamos casados. Y estábamos cursando una materia en la facultad, se llamaba la Historia del Teatro Argentino 1, nos enganchamos mucho con una obra de Alberti que se llama El Gigante de Amapolas y sus formidables enemigos y ahí armamos un grupo con el objetivo de montar esta obra. Le pusimos Trinidad Guevara al grupo en homenaje a la primera gran actriz, que no es argentina, es río-clatense, en realidad ella nació en Uruguay, pero en la historia del teatro hasta esa época trascendían los autores, porque quedaban escritos. Y dentro del Teatro Argentino, Trinidad Guevara fue como la primera mujer actriz que trasciende desde su trabajo como actriz, no como dramaturga. Tuvimos la suerte de entrar a dos festivales en un periodo de festivales en Bogotá. En Bogotá, para la Semana Santa, se organiza un festival muy importante que es el Iberoamericano, que es un festival internacional. Y alrededor de ese festival se organiza una serie de festivales que surgen como protesta de parte de la gente del pueblo de Bogotá, que no tienen la posibilidad de acceder a las entradas caras, en dólares que tienen el Iberoamericano. Y por otro lado, los grupos de Bogotá que tampoco tienen mucha posibilidad de acceder al festival. Nosotros tuvimos la suerte de poder entrar a dos festivales. Uno de ellos, el S, tiene la característica particular que se llama... Encuentro de Sabores Escénicos. Entonces, no solamente se muestran las obras, sino que tiene una instancia en donde se juntan los elencos y cuentan. Hacen lo que nosotros llamamos una especie de desmontaje. Cuentan cómo ha sido el proceso del trabajo, qué características de trabajo tiene el grupo. Fue lindo, fue interesante, porque uno como que conoce... Son grupos de Bogotá. Bueno, había algunos grupos de otras provincias, pero son grupos de Colombia, en general. Había, creo que, un grupo de España. Y de México. Y de México. Pero, en general, lo grueso es gente de Colombia. Y, bueno, uno conoce la gente desde su forma de trabajar, que es otra manera de conocer a la gente, más allá del espectáculo. Así que fue como muy interesante y nos dio la posibilidad también de que nos llamaran para asesorar a un par de... un grupo, un elenco y un grupo de chicos de la universidad. Así que, bueno, se nos amplió un poco el trabajo y estuvo bueno, estuvo interesante. En el otro festival que estuvimos fue en el Festival Of Postconflicto, que se llama, que lo organizan dos elencos emblemáticos de Colombia, que es Ipirambo y Mama. Y, bueno, ahí tuvimos la posibilidad de poder mostrar también La Razón Blindada y Movidic, porque fueron las dos obras que fueron mostradas en Colombia. En cuanto a la recepción de la gente, la gente quedó muy conforme, impactada. O sea, gustó mucho, tanto así que gente que no pudo ir a vernos a un festival, después fue a vernos a... La gente de un festival y va al otro festival. Y va al otro festival. Y, bueno, fue como... fue bueno y fue una linda experiencia, es decir, una experiencia... Sí, hemos quedado en contacto. ...enriquecedora para nosotros y con... estableciendo contacto y viendo nosotros ahora, en este momento, la posibilidad de que muchos de esos elencos colombianos tengan la posibilidad ellos de venir a Argentina. Llenamos el año pasado, ya, La Razón Blindada de Aristides Vargas. Él es un autor que nació en Córdoba, vivió en Mendoza, tuvo que exiliarse en la época del proceso militar, así que terminó por Ecuador. Ahí armó un grupo que se llama Mala Hierba, con una española y una cordobesa. Y él... Ellos escriben sus propias obras. Él volvió a la Argentina después de muchos años. Fue director del Seminario Internacional ahí en la Universidad de Gullo. Ahí lo conoció Rubén. Y a través de sus manos nos llegó la obra. Nosotros nos encontramos acá en Córdoba con otro actor mendocino, que también por razones laborales tuvo que trasladarse a Córdoba y que andaba bollando sin poder encontrar un espacio donde volver a hacer teatro. Y Iván Verderico, que nosotros lo conocíamos por su trabajo en Mendoza. Y bueno, y no. Quitamos y empezamos con este proyecto el año pasado. Ellos dos actúan, Rubén e Iván, y yo dirijo. La obra es una obra bastante particular. Cuando Aristides vuelve después de muchos años a la Argentina, en estos viajes, cuando ya él se integra nuevamente dentro de la estructura teatral, es una persona muy querida y muy respetada. Bueno, actualmente ya en la Argentina de nuevo, pero a él le costó mucho volver a la Argentina. Él, en uno de esos viajes, hizo un viaje con su hermano, y tiene un hermano, Chicho, que dirige una murga muy importante allá en Mendoza. Hizo un viaje y recorrió las cárceles en donde estuvo Chicho, su hermano, que no logró salir en la época del proceso. Estuvo preso. Entonces, a través de ese recorrido, él escribió esta obra que se llama La Razón Blindada, y que tiene que ver un poco con la experiencia de su hermano. Bueno, el Grupo Teatral Trinidad Guevara se propone para este año dos obras nuevas, con un cambio de roles. En La Razón Blindada y Movidic estuvo dirigiendo Celeste, y bueno, para este año el que va a dirigir soy yo, que es todo un desafío, porque, aunque a mí también me gusta dirigir, también me gusta actuar, y a Celeste también. Entonces, bueno, por eso nos repartimos los roles según la obra, porque me gusta estar más arriba del escenario que dirigiendo. Bueno, la propuesta, una de las propuestas es Desesperando, de Juan Carlos Moises, un autor del sur argentino, y donde son cuatro actores en escena, con dos actores nuevos que se van a incorporar ahora al Grupo Teatral, que es uno de acá de Jesús María y otro de Córdoba Capital. Y la otra obra es Autos de Fe entre Bambalinas, también una obra que pertenece al clásico argentino, de Patricia Sangaro, y donde son tres actores, Celeste también actúa en esa obra, y Iván, que forma parte ya del elenco nuestro, y otra actriz que se va a incorporar, que también es de Córdoba Capital, o está en Córdoba Capital, porque en realidad es de Río Cuarto, y bueno, esa es la idea de las dos propuestas que tenemos para este año.